¿Sabes lo que es un ataúd o no? ¿Un ataúd? ¿Un ataúd? Sí, ¿no? Pues vamos a calcular el área de madera y el volumen pasa a un ataúd, ¿vale? Un ataúd es un ortoedro Una caja o hexahedro también se llama y tiene tres dimensiones ¿Vale? Ancho Profundo y alto Bueno, depende de cómo lo pongan Pues nosotros vamos a poner el ataúd de Drácula Así ¿Tú sabes cómo levantan a Drácula del ataúd? ¿Se han visto las películas de Drácula? Si no te gusta actuar y esas cosas No ¿Esta no es la que actúa? Sí ¿Entonces? ¿Ha visto? ¡Uy, Drácula! Le ponen un palote detrás grande y aquí para que apoye los pies y tiene un tío debajo y está el tío se hace y se levanta No, porque solo no Ahí está Sí, es muy falso Pero bueno, es Drácula Tiene poderes, puede hacer lo que quiera Esto tiene tres dimensiones Le voy a llamar A, B y C Luego le pondré números y lo calcularemos Vamos a ver Si yo abro las tapas de madera que hacen falta ¿Cómo me queda? Me queda El fondo es esto Que sería Esto Donde esto mide A y esto mide B Luego la tapa de adelante La tapa de atrás Luego la tapa de arriba que sería igual que esta Esto mide A y esto mide B Esto mide C Esto mide C Esto mide A Luego la de los lados que estarían aquí Esto mide B y esto mide C Y ya tengo todas las tapas ¿Vale? ¿Cuál es el área de cada una? Son rectángulos El área de esto es A por B Esta es igual Es A por B Esta mide A por C Esta mide A por C Esta mide Esto mide B B por C Y esto mide B por C Entonces si sumo todas las áreas me queda A, B que aparece dos veces Dos A, B A, C que aparece dos veces Dos A, C Y B, C que aparece dos veces Dos veces No vale con aprenderse la fórmula Yo quiero saber por qué estoy haciendo algo Tú no has visto a los directores motivando a los actores El actor Es que no sé por qué este personaje hace esto ahora Y esto mire Tú eres un Tú eres Jonathan Harker Y vas a Llevarle a Drácula unos papeles para firmarlo Y luego vas a volver y te vas a casar con tu novia Pero Drácula no te deja salir Entonces tú estás nervioso Te obliga a escribirle una carta a tu novia Y tú claro Le quieres dejar una pista para que me vayan a salvarte Hay que motivar las cosas No puede ser Yo quiero saber quién soy y lo que estoy haciendo Para hacer bien el papel Bueno ¿Cuánto puede tener un ataúd de ancho? A ver Depende de lo fuertecito que esté Un metro Un metro es mucho Venga 60 centímetros Lo voy a poner en centímetro ¿Vale? De profundo depende de la barriga que tenga Le pones 60 Y de largo pues paugazo pues no tiene el mismo ataúd que yo Por favor que no se muere ni nada ¿Eh? Vamos a ponerle dos metros Chávez y ahora le va a pasar algo Pobrecito Entonces el área total de madera que tendría que comprar para hacer ese ataúd sería 2 por 80 por 60 más 2 por 80 por 200 más 2 por 60 por 200 65600 centímetros cuadrados que a metros cuadrados sería salto 2 salto 2 6,56 metros cuadrados de madera y ahora y ahora ¿Cuántos litros de agua caben en el ataúd? El volumen es Para que te vayas quedando con el cuento el volumen de un prisma siempre es el área de la base por la altura Aquí el área de la base sería un rectángulo A por B y la altura sería C y las cosas no salen nos las inventamos las cosas tienen lógica Ah 80 por 60 por 200 900 ¿Qué dice? Ah vale, vale Esto sería 960.000 centímetros cúbicos que a litro que son decímetros cúbicos serían 960 litros ¿Qué?